Muy buenas tardes y bienvenidos a Así de comer se trata, un programa diseñado especialmente para tu salud. Mi nombre, Juan Manuel Romero, tu nutriólogo. Y el día de hoy nos acompaña en el estudio la licenciada de nutrición Gema Fuentes Góngora, que nos va a platicar acerca del equilibrio que debe haber entre la correcta alimentación para prevenir la gastritis. Asimismo nos acompaña en el estudio la licenciada e ingeniero Magdalena Ferreira, quien nos va a platicar acerca de cuáles son los procesos de deshidratación que existen para poder conservar la fruta y poderlo tomar como un snack saludable. No te despegues, estamos iniciando Si de comer se trata y yo, Juan Romero, soy tu nutriólogo. La gastritis es un tema que nos interesa a todos. Mayor parte de la población mexicana la padece y es una patología que si no nos mata, si nos merma considerablemente nuestra calidad de vida. Es por ello que es importante saber cuáles son las causalidades, cómo combatirla, qué profesional ver y sobre todo qué alimentos son los que debemos de evitar y promover en nuestra alimentación para que la gastritis no se prolifere. Es por ello que el día de hoy nos acompaña en el estudio, además de una gran amiga, una excelente nutrióloga, Gema Fuentes Góngora, quien nos va a platicar acerca de este padecimiento. Gema, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Juan, gracias. Muy contenta de que me hayas invitado. Al contrario, encantado de que estés acá, pues con el tema de la gastritis. Pues qué tal, que la gastritis es un padecimiento que nos ataña a todos y yo creo que todos en algún momento de la vida hemos dicho tengo gastritis, ¿no? Así es. Sobre todo ahora terminando las fiestas decembrinas, como que hasta en la tele pasa todo el tiempo medicamentos para la gastritis, pero ¿cuántos en realidad sabemos qué es la gastritis y cómo tenemos que afrontarla y cómo tenemos que prevenirla? Sobre todo. Es por ello que hay que informarnos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, lo primero es saber que la gastritis en definición básica es una inflamación de la mucosa gástrica. ¿Cómo es la mucosa gástrica? Pues imagínense que es la parte interna de las mejillas, así de delicado. Y toda esta parte interna está recubierta por una especie de moco. Pero cuando hay gastritis, este moco se va quitando y hay una hipersecreción de ácido y hay lesiones. Imagínense entonces que ustedes se mordieran y se mordieran y se mordieran sobre el mismo cachete, sobre el mismo lugar, entonces esto va creando una herida, una herida que no sana y que otra vez te vuelves a morder y duele. Entonces imagínense que eso nos pasa en el estómago, como que hay unas pequeñas lesiones. Ahora, ¿cuáles son las principales causas? Uno, los inadecuados hábitos de alimentación, no desayunar, tener periodos prolongados de ayuno, el consumo excesivo de comidas irritantes, picantes, muy condimentadas, el consumo excesivo también de cítricos. Entonces, bueno, ahorita vamos a mencionar cuáles son los alimentos. Otra causa muy importante es una bacteria que se llama helicobacter pylori, que es parte de la flora. Pero cuando hay una hipersecreción ácida, esta bacteria se prolifera y entonces crea esta gastritis y va avanzando y se hace un padecimiento crónico. Porque es una bacteria, además, que sobrevive en pH ácidos, de las únicas o la única que sobrevive en un pH ácido. Y es por ello que se pueda alojar en estos medios y esto provocar, obviamente, que tengamos una gastritis crónica, independientemente de los hábitos buenos o malos de alimentación. Exactamente. Esto ya se tiene que tratar de un modo como una patología, efectivamente, y tiene que ver un tratamiento de medicamentos. ¿Quién es el especialista, Gema, independientemente de nosotros en la parte de nutrición, quién es el especialista que debe de ver la gastritis? Mira, el especialista indicado tiene que ser un gastroenterólogo. ¿Sale? Nosotros tenemos que acudir a este especialista y llevar siempre a la par una dieta específica, porque si no bien la dieta te cura la gastritis, sí previene un cuadro agudo y sí mejora la calidad de vida del paciente, porque hay algunos alimentos que detonan un cuadro de gastritis. Y la dietoterapia es fundamental, no solamente para la gastritis, sino para cualquier padecimiento, porque muchas personas piensan que por tomar el medicamento ya van a curar la patología y tiene que ser un trabajo multidisciplinario, ¿no? Exactamente. Entonces, la dieta, como te dije, te mejora la calidad de vida. Generalmente, cuando hay un tratamiento para gastritis, se acompaña a la dieta y se acompaña con el uso de algunos medicamentos. Los principales son inhibidores de la secreción ácida, algunos otros protectores de la mucosa, y cuando se trata de un helicobacter pylori, hay una cantidad de antibióticos que ya te los prescribe el gastroenterólogo. Ahora, el diagnóstico de la gastritis certero generalmente se hace por medio de una endoscopía y una biopsia para saber si tienes helicobacter pylori o no. Pero generalmente, si tú acudes a un gastroenterólogo y tiene un buen diagnóstico clínico, te va a dar el tratamiento. Y esto lo acompañamos de una dieta. Lo importante es modificar los hábitos de alimentación. Si nosotros tenemos determinadas conductas que son muy básicas, podemos prevenir una aparición de un cuadro crónico de gastritis. Número uno, no tener periodos prolongados de ayuno. Número dos, evitar el consumo de alimentos irritantes como picante, vinagre, las salsas todas estas para el chile. El chile como tal de forma natural. Si nosotros aprendiéramos a comer chile de forma natural. Es benéfico. Exactamente, es benéfico. Pero el modo en el que lo consumimos con toda la salsa, el guisado, la grasa, eso en conjunto genera una hipersecreción ácida. Ahora, también quiero hablar del consumo de tabaco y de alcohol porque eso me da gastritis, me irrita la flora y todo. Pues hay que recordar, el cigarro tiene algunos agentes que aumentan la secreción de ácido. Entonces, pues esto promueve que haya gastritis. Lo mismo sucede con determinadas bebidas, los refrescos de cola, que son bebidas fosfatadas. El vino, el vino, sí, muy ácido. Exactamente. Entonces, todo lo que promueva la hipersecreción ácida, vamos a quitarlo cuando haya un cuadro de gastritis. Los dulces de los niños, por ejemplo, muchos de los dulces promueven esa secreción y casi todos los productos de botanas que tienen el famoso glutamato monosódico que nos hace segregar la salivación, hace que obviamente, hace que se prolifere solamente la bacteria y sobre todo que siga la gastritis. Sí, porque cuando es por el glicobacter pylori, si el medio está ácido, entre más ácido esté, es más difícil que podamos erradicar. Sigue proliferándose, es un medio perfecto para que siga desarrollando. Ahora, Gemma, ¿desde qué edad se puede padecer gastritis? O sea, ¿hay niños con gastritis? Y bueno, actualmente que también se genera por estrés, pero sí, la gastritis es una inflamación de la mucosa que puede darse desde que son bebés. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los niños nacen y tienen reflujo? Porque, bueno, esto también es muy común. Ahí, obviamente, el reflujo, hay que recordar que es una, regresa el contenido ácido, entonces ahí hay que hacer un adecuado diagnóstico, ahí el pediatra es el adecuado en tratarlo, hay pediatras gastroenterólogos también. Y ahí, con los bebés, se da un tratamiento igualito al, bueno, muy similar al de los adultos que inhiben la secreción ácida, procuran que no haya una posición para dormir, este, plana, completamente, exactamente, los elevan. Igual a los adultos, si alguien tiene gastritis, sería conveniente que elevara un poquito la cama o con el uso de almohadas para evitar que haya un regreso de la secreción ácida. Lo mismo pasa con los bebés. ¿Los niños pueden padecer helicobacter pylori? Los niños con reflujo pueden tener gastritis. Los niños pueden tener helicobacter pylori. Generalmente sucede vía fecal oral. Entonces, bueno, también hay que tener siempre una adecuada higiene. Entonces, digamos que como un resumen, ¿qué alimentos son los que debemos evitar? ¿La lactosa también o la lactosa? La lactosa, generalmente antes el tratamiento para gastritis decía, toma leche y entonces sientes como una sensación de alivio, pero no, porque también la leche tiene proteínas. Se fermenta. Y tiene proteínas y para digerir las proteínas tenemos que secretar ácido. Entonces, más bien, no es quitar alimentos o poner alimentos. Hay que tener una dieta equilibrada, adecuada, quitar por completo los alimentos que irriten la mucosa gástrica, que ya mencionamos. Salsas, picantes, alimentos condimentados, comidas muy grasosas, copiosas, comer en abundancia. Es preferible hacer comidas fraccionadas al día para que el trabajo del estómago vaya siendo como más pausado y no hacer una digestión con una hipersecreción ácida. Y sobre todo evitar alimentos que me irriten, cítricos, picante y todos estos alimentos que encontramos de venta con comida chatarra, que esté enchilada y con todos estos aditivos. No, Gemma, pues obviamente nos encanta tenerte aquí. Eres una persona que además que dominas tu tema, eres una persona muy humana. Me encanta que estés acá. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos tener una consulta contigo? Mira, me pueden encontrar en el Hospital Ángeles de Puebla, en el consultorio 845. Y tenemos el teléfono 303-8373. Y 303-8372. En el consultorio, repitamos, 845 del Hospital Ángeles de Puebla. Ángeles, ahí estamos en consultorios pediátricos y bueno, ha sido un gusto acompañarte. Al contrario, Gemma, una gran profesional. Ya sabe, si usted padece gastritis o también quiere consultarla, ahí está la dirección. Pues nosotros continuamos en Cidecomer se trata. Recuerde que si tiene alguna pregunta, nos puede marcar el teléfono 403-6992 o nos puede seguir por vía Facebook en Utsa Clínicas. Yo soy Juan Manuel Romero y voy a un corte comercial y regreso.